¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alponsina vestida de mar Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor por ti Ay, a veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Que ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la tumba que besas y nada Más de yo Por ella moría, esto bien no sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro La busca de mi amor Esta es la parte de mí genia de... ¡Gracias! ¡Gracias!